Sin duda es un hermoso animal, un hermoso felino que lo veíamos en imágenes y por eso tenemos una entrevista muy importante que la vamos a realizar. Se encuentra con nosotros Guido Ayala, el ex coordinador del componente de investigación, sobre todo que habla de este animal tan importante. Guido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes y gracias por recibirnos. Buenas tardes, un gusto estar aquí en su prestigio canal y bueno, vamos a estar hablando del jaguar, lo que quieran. Sobre todo las amenazas, se habla mucho de las amenazas, ¿cuáles son las amenazas que este animal tiene que estar luchando todos los días para poder sobrevivir? Bueno, los jaguares en nuestro país tienen dos amenazas fuertes principalmente, una de ellas es la destrucción y pérdida de hábitat, que obviamente está hecho por el tema de la colonización para ganadería, para agricultura, para diferentes temas. Y el otro es la cacería, ¿no? En los últimos años, a partir del 2014, se ha detectado que hay un problema de que se está cazando jaguares para poder vender partes del mismo, ¿no? Del mismo animal. En nuestro país, ¿en qué sectores lo podemos encontrar? Bueno, el jaguar en nuestro país está distribuido en la Amazonía Boliviana, que comprende varios departamentos, tenemos el norte de La Paz, Pando, Beni, Santa Cruz, el Chaco también está, también está en el sur de Tarija, tiene una amplia distribución, ¿no? Hasta los 2.000 metros de altura pueden llegar aproximadamente las poblaciones de jaguares. Hablando sobre este tipo de amenazas que este animal, pues tiene que estar batallando todos los días, nos hablabas de la cacería, ¿hay leyes que los protejan? ¿Se están cumpliendo estas normas? ¿Cómo se analiza, desde tu punto de vista, por favor, este tema, que obviamente los animales nos preocupan? Bueno, desde hace muchos años atrás Bolivia tiene diferentes normativas, ¿no? Está la ley de vida silvestre, casa y pesca, de la veda general indefinida, está la ley de 1333 de medio ambiente, está la ley forestal, la ley de la madre tierra, o sea, hay diferentes leyes y normas que protegen a, no solo al jaguar, sino a las diferentes especies de mamíferos y otras, de la biodiversidad. Sin embargo, el tema es que no se cumplen la gente, la población, digamos, no conoce estas normas, no se ha difundido mucho el tema de la normativa. Entonces, la población tiene un desconocimiento de que hay una normativa que prohíbe el uso, que prohíbe la tenencia de animales, que prohíbe la matanza de animales. Entonces, al desconocer la población, las normas, obviamente que van incurriendo, ¿no? Y sobre eso también no tenemos todavía un buen sistema de seguimiento, o sea, la policía, no hay un, la justicia, ¿no? No está todavía bien encaminada. En los últimos años se está trabajando bastante fuerte este tema y se están haciendo talleres, se están haciendo capacitaciones para poder capacitar más personal que pueda atender estos casos, ¿no? Ahora, hablando de las labores que ustedes realizan, por favor, si nos puedes contar más sobre el trabajo que tú realizas en beneficio, obviamente, de continuar manteniendo a esta especie. Bueno, yo trabajo en una ONG que es Wildlife Conservation Society, que es BWCS Bolivia. Es una ONG que trabaja con temas de biodiversidad. Y nosotros estamos enfocados principalmente en generar información, información básica sobre las diferentes especies, ¿no? Sin embargo, tenemos especies, es paisaje que denominamos, que son especies a las cuales estamos haciendo un monitoreo durante varios años. Y una de estas especies es el jaguar, ¿no? Tenemos otras especies, la alondra, la vicuña, el cóndor. Entonces, nosotros, el oso andino, el jucumari. Entonces, tenemos varias especies que vamos trabajando para poder generar mayor información sobre la biodiversidad. Porque al estudiar el jaguar, que es una especie grande, una especie que ocupa un área de acción muy grande, hasta 300 kilómetros, se sabe que es su área de acción. Entonces, si nosotros estudiamos al jaguar en un área tan grande, no solamente generamos información del jaguar, sino generamos información de las otras especies, ¿no? Hace rato estabas hablando, por ejemplo, del oso bandera, ¿no ves? Entonces, del oso bandera, por ejemplo, no hay mucha información. Pero gracias a la tecnología que ha avanzado, y esa es la otra parte, nosotros, para poder estudiar el jaguar, que es un felino grande, de difícil observación, no es muy fácil verlo en el monte, en la selva, tenemos que utilizar algunas herramientas. Y estas herramientas son las trampas cámara, que son unas cámaras con sensores que detectan un movimiento o cambios de temperatura. Entonces, nosotros dejamos en la selva, o donde estamos trabajando, dejamos estas cámaras con un diseño, ¿no?, para poder saber. Entonces, dejamos normalmente cerca de unas 180 cámaras, que más o menos son como 60 estaciones. Estaciones, nosotros denominamos a lugares donde dejamos dos cámaras frente a frente, para que podamos identificar al jaguar. Porque cuando el jaguar pasa por entremedio de las dos cámaras, las cámaras le sacan fotos de ambos lados. Entonces, tenemos las manchas del jaguar. Y gracias a esas manchas, nosotros podemos decir qué individuo de jaguar es, porque las manchas son únicas en cada jaguar. Es como nuestras huellas digitales. Entonces, a través de las fotografías que tomamos con estas cámaras, nos podemos decir, ah, este es un jaguar, mira, esta roseta no tiene este jaguar, ah, este es un individuo, este es dos individuos. Y de esa forma nosotros vamos contabilizando el número de jaguares que hay. Al momento, con ese dato que se tiene, ¿cuántos han contabilizado ustedes con el estudio que están realizando? Bueno, nosotros trabajamos, nuestro área de trabajo es el Parque Nacional Madidi y Pilón Lajas y Apolo Bamba. Pero el tema de jaguares lo desarrollamos principalmente en lo que es Madidi, Pilón Lajas, toda la llanura, ¿no? Y las densidades que hemos logrado obtener hasta ahora van en el 2002, que fue nuestro primer, nuestra segunda campaña, era 1.45 jaguares por 100 kilómetros, ¿no? Había. El 2019 hemos, seguimos evaluando esto hasta el 2019, que ha sido nuestra última campaña en la zona de Río Hondo y Tuichi. Y ahí la población ya, la densidad ha subido a aproximadamente 6.4 jaguares por 100 kilómetros cuadrados. Entonces, lo que hemos ido viendo en estos casi 20 años de trabajo que tenemos monitoreando jaguares dentro del Parque Nacional Madidi es que ha ido incrementándose la población de jaguares. Esto es interesante, ¿por qué? Porque en la zona que les estoy comentando, que es Tuichi Hondo, que tal vez han escuchado, han conocido, es la parte del Bala, cerquita del Bala está el río Tuichi, que es bien lo que todo el mundo conoce. Entonces, entre los años 60, 70 y 80 había mucha cacería indiscriminada. En esos años no había nada de control y no había parque, nada. Entonces, había un... Han empezado a cazar para las pieles, para abrigos, para todo, entonces han diezmado, ¿no? Entonces, básicamente, lo que vemos cuando llegamos el 2000 a la zona es que cuando preguntamos a la gente del lugar y qué han venido a hacer, la gente no pregunta y todo. Entonces, nosotros sí queremos estudiar jaguares. ¡Uy, jaguares no van a ver aquí! ¡Uy, tienen que caminar unos dos, tres días para ver jaguares! En serio, ¡guau, qué problemas! Entonces, nosotros hemos empezado el trabajo y, de hecho, el 2001 que hemos colocado las cámaras, tenemos una, creo, como cuatro o cinco fotos de dos jaguares, ¿no? Y eso nos daba como 0,45 jaguares por 100 kilómetros cuadrados el 2001, ¿no? Por último, para ir ya concluyendo esta entrevista, ¿qué más faltaría para poder conservar este animal? Bueno, yo creo que se necesita una sociedad entre lo que es la parte científica, la parte gubernamental y la población, ¿no? O sea, que todos nos juntemos, nos unamos con una sola visión, que es proteger al jaguar, pero no solamente al jaguar, sino en realidad al ecosistema, ¿no? A los bosques, ¿no? Porque si no protegemos los bosques, de nada va a servir todos los esfuerzos que nosotros hagamos para poder proteger al jaguar, o sea, tenemos que proteger su hábitat. Y si su hábitat está bien, vamos a proteger al jaguar y si protegemos al jaguar, protegemos al resto de las especies, ¿no? O sea, porque donde hay jaguares es un indicador de bosques saludables, de hábitats saludables. Por ejemplo, la presencia del jaguar es un indicador de un hábitat saludable. Entonces, nosotros necesitamos ponernos en campaña a todos, ¿no? No solamente los biólogos, los investigadores, ¿no? No solamente el gobierno, sino todos. La población local, la población nacional, tiene que estar consciente, ¿no? De que realmente es importante proteger al jaguar. Y han visto las, supongo, las fotos y demás que hemos pasado. Y es una maravilla ver un jaguar en persona. Es una belleza, ¿no? O sea, todas las personas que puedan viajar a Madidi, ahora hay bastantes tours para ir de turismo a Madidi. Ahí pueden ver alguna, alguna, en alguna oportunidad, jugar. Y solucionar y concientizarnos sobre todo de este animal. Guido, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. No, pues a ustedes más bien muy amables. Estamos prestos a cualquier cosa que necesiten. Perfecto, ahí hablábamos y conocíamos un poco más sobre el trabajo que se desarrolla y cómo concientizar sobre toda la población de la importancia de este animal. Nos decía un indicador para saber que tenemos un lugar saludable, sobre todo estos sectores de la Amazonía. Bien, muchísimas gracias por la entrevista. Y ahora vámonos a una pausa. Enseguida regresamos con más de Morada Azul. ¡Gracias!